¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video bastante especial por motivo de estas fechas de terror y es por eso que decidí dibujar algo muy característico de Halloween y es la típica calabaza con ojos y boca pero decidí hacerla a mi estilo y hacerlo un poco más terrorífica. El material con el que realicé esta ilustración fueron acuarelas y un plumón de punto fino. Comencé realizando un círculo para hacer la base del dibujo y poco a poco fui marcando los detalles de la calabaza. El boceto fue muy rápido ya que no era tan complicado y nos dio más tiempo para trabajar en la acuarela. Para este dibujo utilicé diferentes colores de acuarela como el naranja, amarillo, amarillo, café y verde. Estos los fui mezclando conforme se iban secando e iban agarrando color al papel ya que la acuarela cuando se seca cambia mucho el color así que por eso hay que darle varias pasadas. Los colores que más combiné fueron el naranja y el café porque esos colores ayudaban a delimitar las sombras y hacían unos degradados muy chidos. Una cosa importante que deben de considerar al momento de estar mezclando es la cantidad de agua que tiene su pincel ya que si tiene mucha puede rebajar mucho el color. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El color amarillo lo utilicé para dar luces en la calabaza y con el color verde fui agregando manchas en el dibujo para que no se viera tan limpio. Pasando al delineado, con el plumón es más sencillo porque ahora tenemos que contornear los bordes de los que ya pintamos y agregar más textura al dibujo. Esto genera un efecto bastante chido y para darle más textura a la calabaza dibujé pequeñas líneas interrumpidas siguiendo la forma de su volumen y agregando pequeñas sombras utilizando la técnica del asurado. Si tú quieres aprender la técnica del asurado te dejo una tarjeta para que vayas a ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para finalizar la boca utilicé el pincel con la pintura naranja y realicé pequeñas pinceladas para los dientes y al final los remarqué con el pulmón. Y bueno amigos recuerden suscribirse al canal para más videos como este y si les gustó síganme en Facebook y en Instagram donde comparto contenido del canal y algunos dibujos míos. También ayúdenme a llegar a la meta de los mil suscriptores para mejorar más la calidad de los videos y no olviden compartir y darle like a este video y bueno amigos eso ha sido todo adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!